¡Qué gusto poder saludarle una ocasión más a través de este espacio! A continuación le presento nuestro corte informativo. En Zucacabe, el gobernador Mauricio Vila Dozal entregó apoyos del programa Fomento al Autoempleo por 1.7 millones de pesos en beneficio de 17 municipios del sur del estado. La única manera de salir de la pobreza es poder tener un empleo, que tengas una manera para salir adelante. A fin de apoyar a quienes autoemplean, entregó equipo y herramientas a 20 proyectos del sur del estado, como tortillerías, juguerías, salones de belleza, panaderías, talleres de costura, entre otros giros comerciales. También entregó acta de bienes en propiedad a los encargados de 10 proyectos que hicieron buen uso de la maquinaria y equipo recibido previamente. En el evento, además, otorgó 213 constancias de capacitación a quienes tomaron nueve cursos de costura industrial, ventas, manejo de alimentos, entre otros, que impartió el Servicio Nacional del Empleo, Yucatán, en los que se invirtieron 1.2 millones de pesos. En el sur del estado, 8 de cada 10 personas capacitadas por medio del esquema cuentan con empleo. Pues para eso estamos trayendo los cursos de capacitación que está dando el Servicio Estatal de Empleo acá con IRAIS, para que toda la gente del interior del estado que tenga ganas de superarse, que tenga ganas de aprender, como por ejemplo acá Rebeca, que estuvo tomando un curso de alimentos, pueda tener una opción, ¿para qué? Para ponerse a trabajar desde su propia casa o en su municipio. Recordó que en Yucatán se realizarán inversiones por 23.000 millones de pesos, que generarán 17.000 empleos y la mitad de ellos será en comunidades del estado. Anunció que en Zucacab, a mediados de mes, iniciará el programa médico 24-7, que atiende a 25 localidades del estado. Zucacab cuenta con el programa médico a domicilio, para personas de la tercera edad con discapacidad o mujeres embarazadas. Más de 300 campesinos y ganaderos de Zucacab recibieron apoyos del programa Peso a Peso y antes de que concluya el año, se realizarán 275 acciones de vivienda en la comunidad. Con imágenes de Joaquín Martínez Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestros cortes informativos. Siga disfrutando de la programación de Tele Yucatán. ¡Gracias!